Hoy se acaba mi paciencia Estoy esperando que te vayas, que te vayas Pero donde has ido, déjame vivir en esta vida Cuando te vayas, podrás contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya, pasé por todo y por lo que no te imaginas Y aunque mi vida siga sola mi amor Creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono, pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono, pero mañana eres la misma Eres la misma Tío, reina en rojas, sigue siendo el rey Para la abogada, Mireisa Suárez Sala Gracias por apoyar a la reina Y de mi corazón, mi hermano Rubén Peraza La sangre llama, mamito Y el amor del Domi es La hermosa Lucianita Baby Hoy me duele que te vayas, que mires atrás Y me digas adiós De que valieron los consejos que te di en la vida Creo que ya el mundo sabe que no hay nada eterno Mejor te digo adiós Pa' qué gritarte que ya no te quiero Creo que no tiene sentido Yo sé que yo te amo y tú me amas Pero al final es lo mismo Estoy esperando que me dejes, que me dejes Estoy confundido Porque me lastimas y me quieres Cuando te vayas Podrás contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya Pasé por todo y por lo que no te imaginan Y aunque mi vida siga sola, mi amor Creo que es mejor que yo te olvidé Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono Pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvidé Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono Pero mañana eres la misma Tócale reina Víctor José Y su hijo Juan En Valencia Tú eres la misma